Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Necro, estamos en The World of Reapers Souls, estamos en el patch 2.7.2 en el reino público de pruebas y en este vídeo voy a mostraros la vid que yo utilizaría para hacer explicienes si viese a jugar con el Demon Hunter. Este es el Demon Hunter, lo llevo ahora mismo con un amanecer en el cubo, con unos guantes de piedra que te hacen inmortal. Importantísimo, si usáis los guantes de piedra que veis más de un 36% de cooldown, porque entre este cooldown y este otro os pone permanentemente la venganza, que os hace inmunes al efecto de ralentización, súper importante. Y luego llevo aquí un Zodíaco para bajar un poquito los CDs. Bien, vamos a utilizar el set de sombras completo, potenciando el empalar en botas y en yelmo. Llevaremos también su peto, su pantalón, su guante y su hombrera. En un guante y hombrera llevaremos CD y en el resto, siempre que no sea posible, destreza vitalidad y resistencia a los segmentos. Llevaremos el arma del empalar, llevaremos el aljaba de empalar, yo en este caso estoy yendo a rayo. Llevaremos por aquí una unidad que nos va a hacer un poquito más efectivos, nos va a dar un poquito más de tanqueo. Llevamos un elementos para que siempre que nos entre elemento rayo, volemos. Entra cada poquito tiempo, creo que la rotación es de 4 elementos, así que bien. Estoy dando unos brazos recios que me aumentan el daño un 30% cada vez que le paso por encima a un enemigo con vault. Llevo un amuleto de fuego infernal, he probado con un pitusa y he probado con varias cositas. Y al final los mejores resultados me lo está dando el fuego infernal, así que me lo quedo. Pitusa el problema que tengo es que me hace hiperblando y en ningún momento estoy acumulando cargas, así que no me suma. Incluso con una molleja no me suma. Y ya estaría, llevamos en este caso una esotérica, llevamos una apresados y vamos a una poderosos. He estado planteándome ponerme una Zey para esos cuchillos que de vez en cuando salen random, pero no vale la pena. Bien, este personaje, el cambio que le han hecho, no lo he dicho, pero disculpadme, el cambio que le han hecho es que ahora el conjunto 6, aparte de ese 75.000% de daño al primer objetivo, a los objetivos secundarios le mete un 25.000% de daño. Yo personalmente no lo estoy notando. Para mí el set no ha cambiado en nada. Sigo teniendo que ponerme cuerpo a cuerpo con el elite de turno y enchufarle con todo lo que tengo, a ver si le puedo partir por la mitad. Y lo que rebota, pocas veces estoy notando yo que sirva de algo. Pero bueno, en cualquier caso, en T16 se ha ido muy bien, así que iremos probando cositas. Dentro de las habilidades llevamos el emparar con rayo, llevamos la de las sombras con la reducción de daño, llevamos el abanico de cuchillos con armadura, el rodar que mete knockback, importante para activar los brazos recio, llevamos el compañero lobo, la venganza con corazón oscuro, extra daño a los enemigos ralentizados, pasiva de supervivencia, extra movilidad, extra de reducción de daño para los enemigos, y llevo también ambush, que es un 40% de daño adicional porque lo llevo en el amuleto. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Vamos a poner los autocasteos, en este caso mi autocasteo es 1, 3, 4, y mi objetivo es ser capaz de pasarme una falla 100 en poquito tiempo. Llevo el paragon quitado, con lo cual esto es un personaje nivel 600 haciendo una falla 100. ¿De acuerdo? Lo primero, sombras, y a partir de aquí lo que voy a hacer va a ser buscar élites como estos. No soy especialmente tanque, así que no os dediquéis a tanquear más de lo necesario. Si podéis, buscar un óculo, y en cuanto tengáis un óculo, enchufadle a todo lo que se os ponga por delante. Y ya está, sencillo. Si podéis ir de élite en élite, no olvidéis que lleváis el cinto de las sombras, con lo cual tenéis que estar empalando para poder rotar gratis, para que no os cueste nada rotar. Y poco más. Vale, nos metemos en el óculo, le enchufamos al élite de turno, lo borramos del mapa, y vamos al siguiente. La build mete un daño absurdo, pero mete un daño absurdo a lo primero que pillemos, que es lo que ha pasado siempre. El hecho de que golpeemos con más fuerza a lo que haya detrás, yo personalmente no lo estoy notando. ¿Está ahí? Pues estará. Si tú me lo dices. O sea, básicamente se trata de que ahora hacemos daño colateral. Si yo golpeo a un objetivo, lo que haya detrás de él recibe el mismo daño. Me parece una build terriblemente sólida, con un equipo muy mediocre, creo que puede hacer esto que estáis viendo. Mi equipo no es mediocre, pero aún así estoy con muy poquito Paragon. Creo que no llevo, no sé si llevaré un Caldesan o ninguno. Entonces en realidad lo podéis ver, podéis ver mi destreza. Tengo 11.000 destreza, eso es súper mediocre. Y mi daño, 2.400.000 con todos los buffos echados. Me parece que ya estoy en 1.900.000 o algo así, es un daño bastante básico. Yo diría que la build no está nada, nada, nada mal, pero no sería, desde mi punto de vista, no sería una build especialmente buena para esto, por una sencilla razón. Bueno, Empalar siempre, siempre, siempre se ha dedicado a matar a un bicho, ¿vale? Ha sido una habilidad monotarget. Y en este caso, cuando estáis haciendo una especie, lo que queréis precisamente es lo contrario. Queréis intentar matar la máxima cantidad de basura posible para que se rellene la barra lo más rápido posible. Sí que es cierto que el que se subdivida el disparo gracias a la aljaba os suma daño y que el último cambio que hace que reciban más daño esos bichos que golpearse disparo subdividido es mejor. Pero como al fin y al cabo el grueso del daño se lo va a llevar el primer objetivo golpeado, de normal no vais a pararos a matar una pull. Intentáis matar al élite y avanzar a la siguiente. Entonces, salvo bichos muy específicos que rellenen mucha barra al matarlos, vosotros vais a intentar matar élites. Y no está mal, o sea, está bien que haya builds de este tipo, builds mata élites. Y es el caso. Yo personalmente creo que el cambio no le ha afectado para dejarlo especialmente bien. Sí que le afecta a la build, por ejemplo, las nuevas gemas que van a meter. Pero este cambio concretamente yo lo veo bastante normalito. ¿Está bien la build? Está fantástica. Pero es que ya estaba fantástica. A nivel de jugabilidad yo la encuentro muy básica. En el sentido de que... Ruedas, te paras delante de un bicho, le autoatacas, le pegan los cuchillos y se muere. Ruedas, te paras delante de un bicho. O sea, no tienes que hacer nada más que rodar, autoatacar, rodar, autoatacar, rodar, autoatacar. Llevas tres autocasteos. ¿Es buena la build? Es increíble. Es muy buena. Enter 16 es rapidísima. No es la god tier, porque esa es tierras del terror, pero es muy buena. Para hacer fallas superiores yo diría que con la menor cantidad de equipo es la que más arriba os va a llevar. Con mucha diferencia, porque la build es buenísima en fallas superiores. Y no está nada mal para hacer espicienes. Podéis sacaros unas cuantas fallitas espicienes. De hecho, podéis carrear a vuestros amigos sin problemas. La build os lo permite. Y esto es. Esto es lo que os ofrece. Quiero decir, es la empalar de siempre. El cambio que ha recibido este parche es sencillamente que esos bichos a los que no les prestamos atención reciben un poquito más de daño. Pues vale. Total, no les estaba prestando atención. ¿Cuánto puede sumarme de barra que esos bichos se mueran? Suma mucho. Porque si no es así, como si no estuviera. La build es buena, ¿eh? Yo si queréis jugarla creo que es una muy buena build. Solo estoy diciendo que este cambio no creo que sea el que provoca que la build funcione bien. Creo que este cambio es sencillamente un guiño. Con el power crit de la temporada igual lo vemos diferente. Pero ahora mismo yo lo considero una tontería. Vale. Este es el boss. No llevo... Lo podéis ver que no llevo afligidos. No me ha saltado la pasiva en ningún momento. Nos hemos hecho la falla en menos de 4 minutos. Es una 101. No llevo el paragon puesto. Y estoy funcionando con menos de 2 millones de daño. Ya está. Esto es todo. Así de sencilla. Gente, espero que os haya molado. Si tenéis cualquier duda ya sabéis cómo funciona esto. Me dejáis comentarios y poquito más. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!